¿Qué es la bulimia nerviosa? Sí, la bulimia nerviosa es un trastorno psiquiátrico y médico grave y que a partir del 79 se clasificó como tal, a partir de los estudios de Gerald Russell en el Maudsley, y se dio cuenta que era una modalidad diferente de la anorexia nerviosa, es decir, en donde también hay una preocupación muy grande por el cuerpo, pero la manera de buscar solucionar esta tensión o esta preocupación va dirigido hacia el tema compensatorio, es decir, se cree que al vomitar se evita subir de peso. Sabemos que la gente con bulimia muchas veces está en peso saludable, pero muchas veces tiene sobrepeso o llega a tener también obesidad. Sí, la bulimia nerviosa se caracteriza por esta parte en donde la conducta alimentaria busca esta parte compensatoria y suceden los atracones, es decir, con mucha frecuencia cuando hacemos el diagnóstico, cuando hacemos la valoración inicial, vemos que en la parte de la nutrición tiene periodos de ayuno o de restricción y periodos donde pierde el control y llega a comer de más. Estos periodos que son de atracones, es decir, es lógico después de muchas horas, recuerden que la respiración es igual que la alimentación, yo puedo dejar de respirar 15, 20, 30 segundos, 40, pero al final hay que meter el aire de modo que uno se vaya a morir. Igual pasa con la alimentación, entonces en esos momentos se pierde el control y se come de más. Y algo muy importante es que también muchas veces se usan laxantes o diuréticos o se recurre al vómito. Entonces estas conductas son muy frecuentes en la bulimia y es menos evidente de repente que la anorexia porque no es un peso muy bajo, sino que parecería que están en peso saludable y es algo que se puede cronificar muy fácilmente con efectos médicos muy importantes, como la erosión, como la gastritis, como el tema de úlceras, como el tema de dientes, como el tema, sí, todo el tema bucal, resultado del vómito. Igualmente recordemos que cuando uno vomita, pierde uno muchas sales y recuerden que las sales tienen que ver con la contracción de los músculos y el riesgo de la bulimia es que también uno pueda tener algún problema de corazón. Entonces es muy importante tener tratamiento. Las personas que padecen bulimia, con mucha frecuencia, buscan estar de una manera silenciosa y con mucha frecuencia nosotros vemos que después de comer van al baño o están mucho tiempo en el baño antes o después de los alimentos y el hecho de tener que vomitar, el hecho de tener atracones o perder el control hace que se aíslen. Progresivamente se van a ir aislando estas pacientes, es decir, mayormente mujeres, pero también sucede en hombres o los trastornos de la alimentación. Se van a ir aislando y los efectos físicos, son efectos físicos graves asociados a todo el problema gástrico, pero también los emocionales, es decir, dan mucho miedo, dan mucha angustia el poder convivir y el poder salir con amigos y con amigas y no poder dejar de vomitar después de comer. Entonces es una tensión importante que se vive en el día a día que va a llevar progresivamente a aislarse y esto es muy delicado. ¿Por qué? Porque en ese aislamiento se refuerza el mismo trastorno porque otra vez yo vuelvo a comer aislada, como demás. El tipo de alimentos, como restringí el tipo de alimentos a los que voy a acudir, son de alto contenido calórico y nos refieren que da muchísima culpa comer, pero muchísimo más cuando es de alto contenido calórico y esto dispara más el riesgo de volver a vomitar. El tratamiento para la bulimia nerviosa, a partir de este diagnóstico detallado físico y emocional, nos lleva a una reestructura en el tema de alimentación, evitar estos periodos largos de ayuno para poder reducir los atracones. Junto con esto, estrategias que nos puedan ayudar, la terapia cognitivo-conductual, si todas las terapias recargadas en la parte conductual nos van a ayudar, también la parte emocional va a ser de provecho que pueda practicar estas partes donde se angustia y con muchísima frecuencia, resultado de esta restricción y de estos vómitos, vemos que es necesario evaluar si no hay un trastorno de ansiedad o de depresión, trastorno de sueño también muy frecuente o trastorno de éxito de la atención. Entonces, necesita también este tipo de medicamentos de manera temporal. Los grupos, también tenemos grupos en donde se les acompaña, donde se les explica lo que es la alimentación, donde se les explica. Hay grupos específicos para limitar este tipo de sintomatología. Y otro espacio fundamental es la familia. Se tiene que integrar la familia, si la familia es fundamental. Y cuando vemos que hay trastornos de la alimentación del tipo de la bulimia, es también importante explorar si en la familia no hay antecedentes, no solo de trastornos, sino antecedentes de adicciones o antecedentes de depresión, con la idea de poder estar más atentos sobre estos rasgos o trastornos familiares e incluir a la familia en el tratamiento. No quiere decir que la familia sea la responsable de este tipo de trastornos, son multifactoriales, pero si la familia, así como la paciente no es responsable de tener un trastorno, la familia va a ser fundamental que nos acompañe en el tratamiento. ¿Para qué? Para poder mejorar la comunicación, el tipo de autoridad y todas estas características que hacen que muchas veces hay una tensión familiar, como en gran número sucede durante la adolescencia y la adolescencia se caracteriza por bravura y rebeldía, vemos que el incluir a la familia va a ser muy importante para el tratamiento, pero también para generar conductas saludables a la larga. ¡Gracias!